Oli, ¿qué hay de nuevo esta mañana? Bueno, hemos estado hablando sobre los problemas de la fabricación y la industria automotriz alemana durante mucho tiempo. Lo que tenemos hoy es la propuesta de Volkswagen como marca. Me refiero a los autos con el logo de BW en el frente. No de todo el grupo. Anunciaron lo que planean hacer al respecto y qué tipo de medidas de reducción de costos van a implementar. Y son medidas importantes porque hablamos de un ahorro de costos de unos 4 mil millones de euros. Estamos hablando de recortes generales del salario de los trabajadores en Volkswagen, que lo reducirán un 10%. También estamos hablando del cierre de tres fábricas. Eso es lo que planean hacer a nivel gerencial. Esta es una empresa que nunca en su historia ha cerrado una fábrica en Europa. Pero ahora están planteando cerrar tres en Alemania, su país de origen y posiblemente una en Bélgica también. Y por supuesto, esto significará potencialmente decenas de miles de recortes de empleo. Entonces, para reiterar, Volkswagen habla de cerrar tres fábricas alemanas por primera vez en sus 90 años de historia en Alemania.